El equipo tiene buen fútbol, tiene buen accionar, tiene que tener más contundencia no solamente a la hora de definir sino de defender, puede hacerlo y nada, vamos a tener una liguilla muy dura, tenemos que enfocarnos en lo que hay que hacer bien, no en los errores, en lo que hay que mejorar y trabajar sobre eso porque ya jugar este partido calificado, no digo que haya sido malo, al contrario, pero también te juegan contra, hay cositas que no las puedes evaluar y en esta semana pudimos recuperar a mucha gente, falta Fernando, hoy Tala no jugó porque ayer presentó una molestia, lo mismo el coche en la espalda, cositas que van a pasar y si Dios quiere ya mañana estamos trabajando todos juntos con la única idea de ir avanzando en la liguilla.